Antonio Mohamed rechazó propuesta del Toluca. El entrenador argentino tomó la decisión de decirle no al Toluca. Los rumores señalan que Antonio Mohamed quiso mantenerse en Huracán debido al compromiso que pactó. Los Diablos Rojos siguen en búsqueda de su líder en el banco. Entre todos los posibles candidatos, según el Turco fue una de las posibilidades, pero su respuesta no gustó al club y a la afición. Hasta el próximo video.